La ginecomastia es una condición médica que se caracteriza por el aumento del tejido mamario en los hombres debido, entre otras causas, a trastornos hormonales. Esto genera complejos y problemas de autoestima que pueden solucionarse con cirugía estética. El procedimiento quirúrgico que permite mejorar la apariencia del pecho de los hombres se conoce igualmente como ginecomastia. Dicho procedimiento puede realizarse con anestesia local y combinar varias técnicas quirúrgicas que permiten eliminar la grasa, reducir la areola y el tamaño del pezón. Durante la intervención, el cirujano realizará una incisión alrededor de la areola para acceder al tejido mamario y retirar el exceso de piel y grasa. En función de las características del paciente, puede ser necesario extraer la glándula que provoca el exceso de volumen mamario o realizar una liposucción tradicional para eliminar el exceso de grasa. Luego de la cirugía, el cirujano colocará un vendaje de compresión al paciente para la perfecta retracción de la piel. No se recomienda realizar ejercicios físicos hasta pasadas tres semanas.